Bueno, Roberto, preguntarte por el debut de la selección, ¿qué te dejó el debut con Bolivia de empate? Bueno, el debut me dejó la sensación de que al equipo le falta más de lo que yo pensaba. Por lo que veo, por la idea de entrenador, por el que sí, todo, le falta mucho más de lo que yo pensaba. ¿Y de Batista? ¿Tenés alguna opinión formal? ¿Y de Batista es un hombre que agarra un momento difícil de transición, donde aparecen nuevos jóvenes sin defensores, no hay laterales? ¿Crees que el problema de la selección puede ser uno de esos, la ausencia de tiempo de todas las bandas? Sí, el problema de la selección es la ausencia de marcadores centrales, de laterales. ¿Y cree usted que algún jugador que no esté en la selección, algún defensor, podría haberse incluido? Y yo podría ser uno, el Mascherano del central es otro, Mascherano, Burguizo, y después algún mediocampista que juega más. Yo no jugaría con tres mediocampistas iguales, para algo se inventaron los números ocho, los volantes que van por las bandas. En la semana se habló mucho del posible ingreso a Güero, que finalmente no se va a dar. ¿Usted cree que está bien, que le renueve la confianza a los delanteros? No, yo creo que tiene que jugar a Güero y a Higuaín. Jugar sin 9 de área hay que jugar como el Barcelona. Como el Barcelona no se puede jugar, es imposible. Nosotros eso hoy no lo podemos hacer, ojalá podamos. ¿Cree que el estilo de Colombia puede beneficiar a la selección para hoy? Sí, a nosotros sí. Puede ser. Colombia es un equipo muy endeble. Yo creo que está también de transición, está de un paso a, se le están yendo los Yepes, se le están yendo, está apareciendo Giro Moreno, Gutiérrez, Falcao, que es joven. Vamos a ver, son más peligrosos arriba que Bolivia, pero más fácil atrás. ¿No cree que Argentina, por ejemplo, en esta Copa tendría que haber dejado de lado a jugadores de experiencia, o sea, quizás llevar a Zanetti nada más, pero ya ir formando una defensa, que es la que va a jugar quizás en Brasil 2014? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si ellos, hay una realidad, yo creo que si el cuerpo técnico este no gana la Copa, se va. ¿Sí? Entonces no puede pensar en el Mundial. Si no se gana la Copa, ¿es un fracaso para la selección? Total, total, yo creo que sí. Yo creo que tanto Brasil como Argentina tienen... Ahora, si en la final se enfrentan los dos y uno de los dos gana, el cuento es otro. Aunque no sé qué va a pasar con Paraguay, me da la impresión de que va a ser el peor enemigo. Va a ser como la revelación de la Copa. Ojalá. Esta vez tiene que protagonizar, no es lo mismo. El PS se siente muy bien cuando no protagoniza, cuando se tiene que adaptar al rival. Cuando hay presión, esos equipos... Sí, lo que pasa es que es por su estilo de juego, no por su carácter. No juega mejor cuando juega a través de lo que hace el otro. Bueno, para terminar, me gustaría que me diga un candidato a campeón y a mejor jugador. Firme candidato. Firme candidato, más allá de... Y si Argentina sale campeón, Messi va a ser el mejor, seguro. Hemos llegado a eso, que si no juega Messi nadie juega. Bueno, Roberto, muchas gracias. Un saludo y un agradecimiento a los chicos de deportes. Gracias.